FANTOM Y DAYTON San Miguel de Bolívar, tú sabes San Miguel de Bolívar, prepáranos para el show de mañana Tú sabes de corazón, donde pasamos Tú sabes como es Estamos trabajando duro con D.M.P La máquina que domina la máquina San Miguel de Bolívar Prepárate mañana que lo que se viene está muy fuerte FANTOM Y DAYTON Sí, MORTAL TUMISI de acá en Guaranda Estamos montando live en el maricón En el parque San Miguel de Bolívar Esperen pronto el show FANTOM Y DAYTON Desde la capital Aquí Ese es un buen para bailar que chiza Me tiene un poco loco Máquina la pierde de risa Quiero tenerte Y este día Mucho plaga ¿Qué no tiene? Porque está mi gente de la línea Con la mano arriba